A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canola, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que te acorde de mi vida al gran Señor Y dejar las playas por y reunirme con mi amor